El motivo de la visita acá a Cascas, a este distrito, la verdad es para ver cuál es el impacto que estamos nosotros generando en la sociedad, en una zona rural, gracias al proyecto de internet para todos. Nosotros hemos llegado con internet 4G de alta velocidad, nosotros estamos buscando que 6 millones de peruanos que no tienen un uso adecuado del internet, queden conectados en los próximos 3 años. Bueno, tenemos a través de correo, a través de WhatsApp, a través de Facebook, tener las redes y tener la facilidad de llegar y gracias al buen servicio, entonces es una gran oportunidad para todos los negocios, no solo para Vinozón Monolito y llegar a diferentes puntos de nuestro Perú. El impacto que nosotros generamos con internet también ayuda a las microempresas o a las pymes, ¿no? En este caso, lo que nos comentaba Segundo, es las posibilidades de negocio que le ha generado en zonas aledañas o en la misma libertad, en toda la región libertad, de poder comercializar y vender sus productos gracias al internet. Teníamos problemas, sobre todo los estudiantes de los colegios del instituto, entrar al internet. Claro que tenemos otras señales, ¿no es así? La cobertura no ha sido satisfactoria al 100%. Gracias a ese plan de internet para todos, nosotros estamos seguros que vamos a poder llegar a todos los rincones. Pensando en esos 10.000, tendríamos la cobertura de todo el distrito de Cascas, y eso para nosotros es un buen avance. Tenemos que conectar a los no conectados, y ese es el objetivo que tiene internet para todos, y ese es el objetivo también que está buscando Telefónica en el Perú por sus 25 años. ¡Gracias!